Pero, what the f***? ¿Papá Noel? ¿En el trineo? Muy buenas a todos, Hugo Wolf al habla en otro vídeo de Jurassic World Zótico. Ya habéis visto el primero, supongo, y os habrá gustado, porque si no, no sé qué hacéis aquí viendo el segundo. Así que vamos a continuar con el parque, vamos a ver qué podemos implementar en el día de hoy. Al menos vamos a intentar poner hoy tres jaulas, tres zonas de dinosaurios diferentes. Vale, vamos a buscar el primero que me parece interesante que veáis. Mmm, Camptosaurus, Galliminus, el Caudicteris. Es que no hay Velociraptor en sí todavía, ¿no? Es que me gustaba mucho el Celophysis, también está muy bien. Me gustaba poner uno de estos pequeños, pero es que también... A ver, vamos a poner uno ya interesante para alegrar ya la vista. Vamos a poner un Spinosaurus. Y vamos a buscar un sitio grande para ponerlo. Tiene que tener muchísimo espacio. ¿Qué os parece aquí? Vale. Me voy a dejar toda la pasta de... Toda, toda la pasta del juego. A ver... Podemos hacer un camino principal por aquí. Así todo tocho. Y poner la jaula alrededor de esta zona. Yo creo que puede ser suficientemente grande así. Este va a ser el pasillo central. Que por lo menos tiene que ser un poco más largo. Así. Yo creo que... Que así es suficiente. Así que... Vamos a ir a ponerla. Vamos a empezar a ponerla. No me fío del Spinosaurus. Vaya electrificada. Vamos. Vaya que sí. Electrificada doble. Aquí no sé si dejar... Un paseo solo. Yo creo que con un paseo vale. Y aquí... Vamos a poner... Un paseo alrededor de la pirámide. Así. Que queda bonito. Vamos a ver... Oye. Es que... El problema del juego es que... Hay veces que... Te permite poner en un... Una misma espacio... En una misma... Zona de... Ambas direcciones. Y a veces... Puede resultar... Confuso. Ya que hay que hacerlo hacia adentro. Joder, macho. A ver. Así. 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 Vale, ya está. Joder, es que me... Me enfrasqué ahí en... En una odisea. Vale. Vamos a ponerle la entrada... Aquí. Vale, esto está... Ready. Vamos a poner también una pareja. Para que críen. ¡Collo! Un visitante. Va a ver los huevos y a tocarlos. ¡Mami! ¡Me están tocando los huevos! Salpa, que anda. Vete... Al parque un poco. Niño. Vale, yo creo que esta... Es la zona ideal... En tamaño para el Spinosaurus. Ahora vamos a ver... ¿Qué necesita el Spinosaurus? Información de la instalación. No. ¿Dónde era? ¡Coño! Bueno, pues lo miramos aquí. Bosque de coníferas... Y Norfolk. Vale. Vamos al bosque de coníferas. Y el... Norfolk era... Pino de Norfolk. Supongo que solo habrá un... Norfolk, ¿no? Pues sale. Es difícil saber... Cuántos árboles hay que poner. Pero en teoría... Cuanto más grande... Es el espacio... Más árboles acepta. Así que vamos a poner unos pocos más. Vamos a dejarlo así. No. Unos pocos más. Ya verás. Van a ser demasiados y vamos a tener que quitarlos. Pero bueno. Científico 1 tiene problemas para llegar a Spinosaurus. ¿Pero por qué? ¿Tú eres científico 1? Pero si los tienes aquí... Vamos a ponerle unas piedras. Así unas más pequeñitas. Yo creo que no está quedando fea la instalación. ¿Qué más vamos a necesitar? Seguramente agua dulce y eso. Pero bueno. Vamos a dejarlo cuando... Para que nazca. Vamos a ver qué tal está el bebé. A la vez me está diciendo... Que más animales de este tipo... Serían buenos. Y a la vez me está diciendo que es demasiado grande. Para los animales que hay. Con lo cual... Es una contradicción. ¿Yo qué queréis que le haga? Hasta que no pueda... La hostia. Miro, mirad. Qué dinero me he gastado en esta instalación. Madre mía. Pues voy a tener que... Hacer algo. No sé qué voy a poder hacer. Vamos. Es que... ¿Cómo vamos de... De gente ahora mismo? 115. Joder, qué pocos. Para lo que hay que ver aquí... Ya tendría que haber más gente. Vale. Pues mientras nace vamos a poner otra instalación. ¿Qué os parece si... Ya que estamos así... Continuamos por esta zona? Es decir... Rellenamos por ejemplo hasta aquí. Y luego ya... Nos pasamos para esta zona. Hacemos el centro. Y continuamos por aquí abajo. Puede ser una forma de hacerlo. Vale, vamos a poner... Vamos a poner... Al final... No me queda claro... ¿Cómo se ponen las... ¿Cómo se llama? Área de observación de madera. Los visitantes... ¿Cómo se pone esto? ¿Será así? Es que puede que sea así. Sinceramente, no lo sé. Vamos a ponerlo así. A ver si hacen los visitantes otra historia. Igual no hace falta ni poner... Más de uno. Pero... Ya los pongo todos. Y este camino... Me gustaría hacerle algo especial. Vamos a ver si... Bueno... ¡Eh! ¡Ya sale! Ahí está el Spinosaurus. ¡Muévete! ¡Muévete! Venga, creces pequeñitos. Mientras yo estoy poniendo unos bancos. Bueno... Podría estar peor. ¿Cómo te la juegas, eh? Científico. Yo no entraría ahí, vamos. ¿Y estos qué tal están? Más animales. Pues ya sabéis, aparearos. Vale, vamos a pensar en otro que podemos poner. Vamos a poner una... Que sea... Que sea... Mmm... Oh, ya podemos poner el Tianosaurus Rex. Y el Apatosaurus. Y al Plateosaurus. Uf, este es tocho, eh. Me gustaría poder... Poner los que me digáis, pero bueno. Velociraptor. Vale, aquí está. Esto era lo que quería. Esto me interesa. Velociraptor tampoco me la voy a jugar y lo voy a poner el estificado, eh. Es que son muy tochos. Vamos a ponerla... Así. A lo largo. Pero... No me fío. La meto por aquí también. Y aquí... Continúo un poco el camino. Y lo voy a poner doble. Por esta zona. La gente está parándose a mirar. Algún recuerdo. No tengo tienda de recuerdos. Tienda de regalos. No será lo eso, ya. Necesito ingresos. No sé si es bueno o malo. Que haga esto. No puedo cobrar. Por mear. Qué pena. Voy a subirlo y voy a hacer un poco de marketing. A ver qué tal funciona. Pájaro. Pájaro. Mira, ya crecieron. Sí, ¿no? Crecieron. Yo creo que sí. ¿Dónde están los espinosaurus? Están aquí comiendo. A ver qué dicen. Que no los habéis mirado. No hay suficiente... Terreno y hierba. No hay suficiente terreno... Hay demasiado de suelo conifras. Ni tierra ni agua dulce. Vale. Agua dulce, tierra y hierba. Vamos a ir poniéndolo. Es un poco rayada, pero bueno. Es lo que nos queda. Vale. Eso ya no lo querían. Tierra. Como veis, suelo poner la tierra alrededor del agua. Porque queda como un poco más... El diseño queda como más real. Vamos a ir poniéndolo. Vale. Así va bien. Venga. Más, trueno. Pero si ya no os va a quedar... Suelo de... Coníferas. Es todo prao. Al final lo que queréis era prao. No solo de coníferas, ¿no? Me habéis engañado. Ahí me pareció... No. Ya está. Vale. ¿Qué más? No hay suficiente refugios. Refugios. Cierto. Hay animales que les gusta tener refugios. Y dinosaurios también. Veamos. Refugios. Aquí está. Madriguera. Edad de hielo. Dinosaurio. Pero aquí. Yo creo que ese es un buen sitio. Pero tenemos que quitar antes esta piedra, creo. Y no sé si hay alguna otra piedra por ahí que quitar. Vale. Ahí. Perfecto. Y le vamos a poner la piedra que le habíamos quitado. ¿Vale? No pregunta. No querrá. No. No quiere eso. Bueno, mientras que ir a piedras. Vale. Esa última no la querían. A veces el juego de esto es un poco raro, pero bueno. ¿Qué tal os gusta la instalación del Spinosaurus? ¿La veis chula? Vamos a continuar con la del Velociraptor. A ver. Velociraptor. Aquí vamos a poner... Vamos a poner seis. Tres machos y tres hembras. No sé si sean demasiados, francamente. Es posible que sean muchos. O es posible que no. Es que, obviamente, los Velociraptors van en grupos, en manadas. ¿En serio estás durmiendo sobre tu propia mierda? No tienes otra cosa que hacer que apoyarte a dormir sobre tu mierda. Ahí, Dios. Vale. Coníferas. Roja de China. Pues vamos a pintar. Que, por cierto, nos estamos quedando sin pasta. Bueno. La gente está viniendo más, ¿eh? Hay que decir que... Esto está triunfando. Vamos a subirlo. A mil. Mira. Uno tiene... Salía como sangre aquí en la cresta de arriba, ¿no? En proporción... No es especialmente grande la instalación del Velociraptor, pero... Confiemos en que valga. Vale. Esto era lo que te gustaba. Pues te vamos a poner bastante. Que a los Velociraptors les gustan los bosques. Vamos a meter piedra también. A ver si están contentos así. Y... Bueno, vamos a dejarlo así de momento. ¿Todavía vienes ahora a verlos? Joder. Para eso os pago. Vale. Mientras tanto... Basta. Tenemos sitio de sobra de momento. Lo que no tenemos es dinero. Es decir, sí tenemos, pero... Cada vez va menos. ¿Cómo que no puedes encontrar comida? Voy a tener que contratar a otro tontaco de estos. Me pregunto si habremos... Descubierto alguna cosa más de... De esto de comida. O algo de esto. ¡Ostris que sí! Minigolf. ¿Dónde podemos poner esto? Vamos a hacer una segunda zona ya... Por aquí. Pues que la zona esa tendría que ser bastante importante. Aquí me gustaría poner la del tiranosaurio. Vamos a ser claros. Es tiranosaurio y el espinosaurio que tienen que estar cerca unos del otro. Son las criaturas más chulas de los carnívoros que me parecen a mí. Vamos a diseñarlo un poco antes primero. Con este tipo de suelo. ¡Ey! Están saliendo. Ahí está. Míralo. ¡Qué chiquitajos! Ya verás cuando crezcan. Vale. Vamos a poner... Casa de peratrones. Joder. Es que esto... Pinta muy bien. Vale. Vamos a ponerlo ahí. ¿Y esto ahí? Tiene dinosaurios. Es que esto no puedo no ponerlo. ¿Qué coño? ¿Estáis viendo eso? ¿Pero? ¿What the fuck? ¿Papá Noel? ¿En el trineo? ¿Pero qué? No lo entiendo. Bueno. Nada. Vamos a seguir. Anda. Como si no lo hemos visto. Ah, sí. Yo creo que así es como a mí me gustaría que estuviera. Vamos a darle a renuevar. Y ahora vamos a ponerle... Una vallita. De setos. Es un poco... Una zona central. No sé si está quedando bien, mal. A mí me parece que está quedando bastante chulo. Eso sí, nos estamos quedando sin pasta. Pero bueno. Estos todavía no han crecido, ¿no? No. Está a un tamaño... ¿Qué tal van los velociraptors? Que no les preste atención en un rato. No hay hierba. Demasiado tal. Vale. Hierba y agua dulce. Vamos a ir poniéndoselo. Vamos a ir poniéndolo. Vale. Hierba. Vale. Así. Vamos a ver si quieren alguna piedra más No Con lo cual vamos a ver si quieren quitar una piedra Sí, si la quieren quitar Sí Sí No, esa ya no Vale ¿Y árboles? No Con lo cual vamos a probar ponerle alguno más Vale Lo que me imaginaba, les gusta tener muchos árboles Vale Hay un límite de árboles también ¿Qué más? No hay suficientes refugios Ciertos refugios, vamos a por ello ¿Como no valdrá? No, parece que quieren otro ¿Y ahí? ¿Otro? ¿Tantos? Vale, pues ya está ¿Ya crecisteis? ¡Buah! Sí Y ahora ya están más grandes Si os dais cuenta, yo creo que sacan la cabeza por arriba, eh Mirad la altura ¿Cómo vamos de gente? 220 Vale Poco a poco Vamos a subir un poco Lo de aquí El cine, el cine sí Vamos a subirlo Más o menos Cuesta lo mismo que Que venía el cine en España, eh Y ya que estás dentro de un sitio de este Lo pagas Así que Y el golf también ¿Y tú qué haces por aquí paseando? Ocúpate de lo que tienes que ocuparte Vamos a guardar partida Vale Vale Vale, ya hemos puesto estas dos Y esto Es decir Hemos avanzado bastante A ver si podemos poner Otra atracción más Perdón, otra atracción Otro de un dinosaurio así un poco más discreto Que no sea de los más importantes Por ejemplo Sí, pero no sé todavía Que meter Así yo creo que va bien Vamos a ver Que podemos meter Uno pequeño Y no muy Tal Vamos teniendo Los más conocidos Plesiosaurio No, a ese le tengo que dar Un poco más de espacio Iguanodón Un par de iguanodones Sí, más o menos Yo creo que Con un par Viven en En manadas más grandes Eso sí Pero bueno Tampoco Se lo podemos dar todo hecho Oja caduca Y magnolio Vale Oja caduca Y un par Y un par de piedritas Y luego Lo que nos pida Yo creo que es la mejor manera De hacerlo Todos quieren un poco De agua dulce De agua Sí, de agua dulce Y un poco de hierba Básicamente Pero Es difícil saberlo Saber cuánto Concretamente Yo creo que directamente No se puede saber ¿Qué más? Pues yo creo que hasta aquí Igual podemos dejarlo ¿Cuánto llevaremos? ¿Media hora? Sí Es un avance considerable Es decir Tenemos Spinosaurus Tenemos Velociraptors Tenemos Iguanodones Y hemos puesto Una sala central Aquí con Cine Con Minigolf Casa de los Leps Pontilos Estos Que Aquí sale una rana Pero no debe de ser eso Eh Aquí Como la mítica cosa Está donde están los Los petroactivos Estos Y la tienda de regalos Donde espero que compren cosas De visitantes Hemos prácticamente duplicado Estamos en 250 Así que nada Yo creo que ha estado Muy bien El próximo día Seguramente Intente continuar por aquí Poniendo bancos Por cierto Antes de que se me olvide Vamos a poner aquí El camino De aquí a aquí Y nada Pues eso Espero que os esté Pareciendo entretenido A mi me está encantando Hacer el parque Y además Justo el miércoles Voy a ir a ver Parque Jurassic World Que tenía ganas de verla Y los miércoles Como el cine es más barato No como Como en España Que más o menos cuesta 8.75 O por ahí Pues Nos permitiríamos el lujo De ir al cine Y la veremos Cosa que Tengo muchísimas ganas Porque ya veis que Me molan mucho los dinosaurios Así que bueno Nos vemos en En el siguiente Zoo Ticun De Jurassic World Hasta otra ¡Suscríbete al canal!